A unas semanas del inicio de la Copa del Mundo de Rusia 2018, comenzó el apoyo a la selección mexicana en el Monumento a la Revolución con una playera gigante. Decenas de personas se dieron cita para expresar a través de la enorme camiseta, mensajes escritos de apoyo, promesas religiosas y el espíritu de lucha de los mexicanos si es que el seleccionado nacional llega al quinto partido o incluso más lejos durante el campeonato. De igual manera, los exseleccionados mexicanos Luis Roberto Alvesague, Pavel Pardo y Luis Hernández externaron sus mejores deseos para los jugadores del tri en esta justa mundialista. Yo soy uno de ellos que creo en los jugadores, que confío en los jugadores. La verdad tenemos mucha confianza en ellos, que son grandes profesionales, que son jugadores que han defendido con todo amor y cariño la selección siempre que son requeridos y que disfruten ese mundial y que ratifiquen todas esas expectativas que nosotros tenemos depositados en ellos con mucha entrega, con mucho corazón y con mucho empuje. México ya debe tener una evolución futbolística y meterse de lleno y alargar lo más que se pueda ese lugar privilegiado y estar entre las selecciones más importantes del mundo. Con información de Ricardo de la Rosa e imágenes de Eric Gómez, Notimex.